Este señor está amenazando, dicen que está amenazando, que está, que hacen un daño con una moto a un vehículo y no quieren pagar. ¿Vienes aquí a amenazar entonces? ¿Vienes aquí a amenazar? ¿Vienes aquí a amenazar? ¿Vienes aquí a amenazar? Payaso eres tú, mi hermano, payaso eres tú. Madura, brother, madura, aprendan a pagar los daños que hacen. Lo que quieras, mijo, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, pero paguen los daños, paguen los daños de las cosas que hacen. Y no tienen que venir aquí a tomarle fotos al carro que afectan, ni a tomarle fotos a la persona que, a la que victimizan, porque son unos delincuentes. Eso es intimidar, eso es coerción. Y después aquí a decir que él anda con el alcalde. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!